Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Físico-Química de Interfaces o Fenómenos de Superfície. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguna duda o pregunta. Creo que no, profe. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos a nuestra sesión de hoy, donde vamos a retomar el término que hemos estado discutiendo de la concentración superficial en exceso. Si habíamos llegado a esta simplificación del sistema, donde tenemos una fase alfa, una fase beta. En la fase alfa tenemos al componente 1, que es el disolvente de esa fase, y al componente 2, que es el amplifilo. En la fase beta tenemos al disolvente, que es el componente 3, y al amplifilo también. Y en la interfaz, a los tres componentes, el componente 1, el componente 2 y el componente 3. La sesión anterior, habíamos llegado a esta expresión, esta expresión que reacomodamos de esta forma, y que nos permitía, por ejemplo, pasar ese experimento, o sea, esta derivada parcial, que representa un experimento, pero a variables medibles. Vean, por ejemplo, que ya está escrito en términos de una temperatura y una presión constante. Antes estaba escrito en términos de temperatura, presión y potencial químico de J diferente de 2 constante. Entonces, ¿cómo hacer esos experimentos? ¿Cómo mantener constante el potencial químico? La simplificación del sistema, digamos, llevarlo a este caso particular, nos permite escribir este experimento en términos de variables experimentales. Pero surge acá una nueva cantidad que está entre corchetes. La pregunta es, ¿qué significa esa cantidad? Vemos que es una combinación, por ejemplo, por el momento podemos ver que es una combinación de la concentración de 2 en la superficie, la concentración superficial del anfifilo en la superficie. Tiene la concentración superficial del componente 1 en la superficie, la concentración superficial del componente 3 en la superficie. O sea, tiene esos tres componentes, pero además también tiene estos cocientes y las composiciones molares y las fracciones molares en las fases volumétricas alfa y beta. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es darle una interpretación física a esta cantidad que está entre corchetes. Habíamos llegado, a través de la definición de la fracción molar, tanto de fase alfa como de fase beta, a esta expresión, el corchete que tenemos acá, lo pasamos ahora a estas cantidades. Recuerden que este término, este cociente, es la concentración de superficie. Entonces, reacomodando términos, llegamos a estos cocientes, el cociente que está en azul y este cociente que está en verde. Entonces, tenemos que ver bajo ciertas condiciones o bajo un modelo ideal, qué valor va a tomar. Entonces, lo que estábamos discutiendo en la sesión anterior, que creo que generó un poco de confusión, voy a tratar de ponerlo de otra forma. A ver, ¿sí? No confunde más. Permítame. ¿Profesor? Dígame. Llegué un poco tarde y quería saber ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué queremos saber la cantidad de sustancia en la interfase? Ah, sí. Primero, porque es divertido, ¿no? Y segundo, porque en el equilibrio, o sea, por ejemplo, usted, cuando estudia el equilibrio, el equilibrio entre, por ejemplo, la fase líquida y la fase vapor, nos interesa saber cuál es la composición al equilibrio del componente I en la fase líquida y cuál es la composición al equilibrio del componente I en la fase vapor. Es decir, yo quiero llevar a cabo un proceso de separación en donde voy a repartir algún componente que me interesa para algún estudio, resultado de alguna síntesis, etc. La cuestión aquí, la idea es que necesito separar, lo separo mediante un proceso de formación de fase, genero una fase vapor, y la generación de la fase vapor va a dar como resultado una distribución de las moléculas en relación a sus puntos de ebullición en la fase líquida y en la fase vapor. Una diferencia del potencial químico va a mover, va a promover esta transferencia de materia de la fase líquida o de la fase vapor. Y cuando alcance el equilibrio, ¿qué quiere decir? Cuando se igualen los potenciales químicos, tanto de la fase líquida como de la fase vapor, vamos a alcanzar concentraciones de separación máxima, digamos, donde ya no se puede llevar a cabo otra separación. Entonces, por eso queremos conocer en ese sentido las concentraciones de la fase vapor y las concentraciones de la fase líquida, porque son las máximas concentraciones a las cuales vamos a llevar este sistema cuando se separe en líquido vapor. Entonces, esa es por una parte, por una parte, y vamos a ver aquí a la superficie como otra fase. Tenemos otra fase, y en esta otra fase va a haber una concentración al equilibrio de moléculas. De moléculas, voy a ponerlo así, concentración de I en la superficie. De la superficie. ¿Cuántas moléculas del componente I hay en la superficie? ¿Sí? Entonces, en este sistema, por ejemplo, donde la interfase es muy pequeña, pues dirán, pues en realidad no pesa tanto, ¿no? Porque lo que pesa aquí son las fases volumétricas. Pero ahora, piensen, por ejemplo, en un sistema donde la interfase sea notablemente mayor, por ejemplo, en un sistema disperso. En un sistema disperso, donde tenemos la fase alfa y tenemos dispersa la fase beta. Formando gotas de fase beta. ¿Sí? Cuando formo esta interfase, genero, vean, acá generé una fase, la fase vapor. Acá genero interfase. ¿Cómo genero interfase? Perdón, acá genero vapor mediante la adición de calor. Aquí genero interfase mediante el agitado, ¿sí? Mediante el agitado, mediante la adición de un trabajo de superficie. ¿Sí? Entonces, eso va a dar origen a un proceso de transferencia de materia. ¿Sí? Una diferencia de potencial químico ahora entre la fase, el componente I, en la fase líquida, con el componente líquida, perdón, voy a poner, perdón, producimos fase alfa, fase superficial y fase beta. Entonces, la diferencia de los potenciales químicos va a promover esa transferencia de materia hacia la superficie y en el equilibrio, es decir, cuando se igualen los potenciales químicos, vamos a tener una concentración de equilibrio en la superficie. Así vamos a tener acá un incremento en la concentración del anfifilo en la superficie. ¿Por qué? Porque el anfifilo, recuerden, que se absorbe. Sí tiene una transferencia hacia la superficie debido a esta, esas características, o sea, esta asimetría, ¿no? Donde, tiene una parte que es, por ejemplo, soluble en agua y otra parte que no es soluble en agua. Entonces, tiene esas características que hacen que, tanto en la fase alfa como en la fase beta, tengan efectos entrópicos desfavorables y tengan que ir necesariamente hacia la superficie. Entonces, hay este proceso de absorción que macroscópicamente se ve como una diferencia de potencial químico y en el equilibrio, en el equilibrio ya alcanzamos una concentración máxima de este anfifilo en la superficie. Ahora, como ahora, en este caso, en un sistema disperso, la interfase es mucho mayor que la fase volumétrica, es decir, en un sistema donde empiezo a dispersar la fase beta, puedo llegar a una superficie de metros cuadrados en un mililitro. En un mililitro de líquido, imagínense que todo esto es un mililitro, puedo llegar a áreas alrededor de 100 metros cuadrados o incluso más. El área aumenta exponencialmente. Entonces, en este caso, el área va a dominar las propiedades del sistema. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, su viscosidad, su evaporación, su capacidad de dispersarse, su capacidad de extenderse sobre otra superficie, sobre una superficie sólida, por ejemplo, su capacidad de disolver otros componentes. Su... Por lo pronto así. Entonces, estas propiedades que pueden ser de interés tecnológico o interés de investigación básica, las propiedades ahora de este nuevo sistema disperso quedan definidas por las propiedades de la superficie. Y las propiedades de la superficie van a estar definidas por la concentración de la superficie. ¿Sí? De la concentración de la superficie. ¿Cuántas moléculas del anfifilo hay en la superficie? ¿Sí? Entonces, ese es desde el punto de vista, digamos, tecnológico, ¿no? O sea, cómo esos sistemas dispersos están presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la leche. La leche es un sistema disperso. El por qué la leche permanece estable por mucho tiempo se debe a que hay una concentración notable de moléculas de anfifilo natural en la superficie formada por aceite y agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el jabón. El jabón es capaz de lavar porque hay un proceso de absorción de estas moléculas, un incremento en la concentración de las moléculas en la superficie. Entonces, este incremento de las moléculas en la superficie permite mojar una superficie sólida. Es decir, ustedes, por ejemplo, cuando entran a la regadera para bañarse y les cae un poco de agua en la piel, verán que se forman gotas. No se dispersa sobre la piel. Para que se pueda dispersar sobre la piel es necesario adicionar jabón. El jabón es un anfifilo. Entonces, ¿por qué se dispersa ahora esa gota sobre la superficie, sobre la piel? Porque se ha llevado a cabo un proceso de absorción. El anfifilo ahora está en la superficie y por eso moja la superficie. Entonces, ese es el primer paso para poder lavar, mojar la superficie. Y después, encapsular la grasa mediante esos agregados moleculares. Entonces, el proceso de formación de agregados moleculares está precedido por el proceso de absorción. Entonces, este es desde el punto de vista, digamos, de la vida cotidiana, de la vida tecnológica, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y desde la investigación básica, podemos investigar, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares, la formación de interacciones específicas mediante el estudio de la superficie. Porque es un sistema en donde vas a mantener aislado este soluto. Entonces, puedes incluso estudiar, por ejemplo, la absorción de proteínas en la superficie y después hacer reaccionar estas proteínas. Entonces, el conocer esta concentración en la superficie te va a permitir hacer esos estudios de investigación básicas, así se le conoce, básicas, no tienen, por el momento, una aplicación directa hacia una tecnología, pero con el tiempo, esa investigación básica, el objetivo es entender la naturaleza y finalmente lograr un beneficio para la humanidad reduciendo el daño hacia la misma naturaleza. Entonces, como Lewis, como Lewis nos dejó, nos quiso expresar que la ciencia es la única forma de identificar la vida humana. Pero bueno, entonces, desde la investigación básica, lo que queremos es conocer esta concentración en la superficie para poder estudiar algún anfifilo y su interacción con otros componentes. Por ejemplo, estudiar la membrana, la membrana para encapsular algún fármaco mediante absorber diferentes materiales en la superficie, proteínas, y luego tomar esta superficie como un modelo, adicionarle algunos trazadores moleculares, algunas partes de moléculas que sean sensibles a cambios de temperatura, de presión, para que esa cápsula que va a formar esa membrana pueda tener o pueda distribuirse, pero pueda liberar su contenido en la zona específica. Entonces, es por eso que necesitamos conocer la concentración de este componente en la superficie para saber, para poder, digamos, cuantificar las propiedades de los sistemas dispersos para poder saber cómo se llevó a cabo este proceso de absorción. Sabemos que se absorbe, pero cuantitativamente cuánto se absorbe? Pues cuantitativamente cuánto se absorbe, nos los va a decir esta concentración de moléculas en la superficie. Entonces, son algunas razones, hay seguramente muchas más por las cuales es muy interesante estudiar este proceso de absorción y cuantificarlo. Y como dice Belén, para presumir, para divertirnos en las fiestas, te llegan y... No, háblenos de algo interesante. ¿Saben ustedes qué es el jabón? Ah, ya les dije, el jabón es un anfifilo, es un tensoactivo y forma agregados moleculares y ya les explican por qué pueden lavarse las manos. ¿Sí? Más o menos respondo. Sí, profesor, muchas gracias. No, de qué. Muy bien. Entonces, bueno, entonces estábamos acá preguntándonos qué sentido físico tiene este corchete. Entonces, vamos a regresar ahora hacia la fase hacia el sistema para tratar de entender estos cocientes. Entonces, voy a pensar en la superficie. Aquí, aquí voy a poner aquí la superficie. Voy a poner acá la superficie va a estar formada por la fase alfa y la fase beta, ¿no? pero primero vamos a centrarnos en la fase alfa. En la fase alfa tenemos al componente 1 y al componente 2. Vamos a pensar en este momento solamente en el componente 1. ¿Sí? Entonces, en la fase alfa, en el seno de la fase alfa, es decir, lejos de la superficie, yo puedo tomar, podemos tomar un elemento diferencial de la superficie, por ejemplo, pero un elemento diferencial en área. Por el momento vamos a analizarlo en términos de área. Entonces, tomo un elemento diferencial de área. Y voy a tener en ese elemento diferencial de área un número de moléculas. Ese número de moléculas por unidad de área va a ser el mismo, por ejemplo, si yo lo tomo en esta posición o si tomo otro elemento diferencial por acá abajo y cuantifico el número de moléculas por unidad de área. Vean que el número de moléculas por unidad de área va a ser constante sin importar dónde lo tome, dónde tome ese elemento de área. Quiero resaltar que el área, aquí lo estoy poniendo como una línea, pero lo que estoy pensando es en un elemento de área. y acá es donde estamos cuantificando ese número de moléculas sobre este elemento de área. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, por eso lo puedo apuntar con una línea nada más, pero bueno, en la fase alfa como es isotrópica, como es isotrópica, vamos a encontrar en cualquier punto de la fase alfa el mismo número de moléculas o de partículas. en la fase alfa porque es isotrópica. ¿Sí? Recuerden que las propiedades en cualquier punto de esta fase isotrópica van a ser constantes, no van a depender de la posición. Entonces, lo que estamos pensando es que en el momento en que yo coloque o se forme la interfase alfa-beta, la misma interfase está formada por moléculas del componente 1, por el disolvente 1. Entonces, si yo tomo un elemento diferencial en la superficie, ¿sí? Esta es una hipótesis, ¿no? La hipótesis es que como este material, el componente 1, no es un anfifilo, no se va a absorber en la superficie, entonces, vamos a suponer que este componente 1 en la superficie se sigue comportando isotrópicamente, o más bien, la parte de alfa que forma la superficie sigue siendo isotrópica. por lo tanto, por lo tanto, vamos a medir el número de partículas en la superficie del componente 1 y vamos a tener el mismo número de partículas en la fase alfa. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo que en la fase alfa, el número de partículas de 1 en alfa es por unidad de área, vamos a decir que es una unidad de área, es de 4 y en la superficie, por en esta misma unidad de área, el número de partículas en la superficie es igual 4. ¿Qué quiere decir esto? Estamos llevando al extremo que esta molécula 1 no se absorbe, no se absorbe en la superficie, entonces, quiere decir que va a haber moléculas de 1 en la superficie, ¿por qué? Porque la superficie está formada por la fase alfa, pero esas moléculas en la superficie que están de 1 son las mismas, es el mismo número por unidad de área que si estuviera en el seno de la fase alfa. ¿Sí queda claro eso? Sí, sí, profe. Entonces, podemos decirte que es como es como si fueran o sea, todos los especiales de área van a tener la misma cantidad de moléculas de ahí hasta que acabe la fase alfa. Claro, ahí hasta que acabe la fase alfa e incluso en la superficie de 1. O sea, ¿dónde podemos decir que acaba alfa? ¿En la superficie? Pues sacaba alfa en la superficie, pero como alfa también forma parte de la superficie, o sea, una parte de alfa va a formar la superficie, lo que estamos diciendo es que como el componente 1 nos absorbe, ese componente 1, el número de moléculas de ese componente 1 en la superficie va a ser el mismo que el número de moléculas del componente 1 en la fase alfa. Es lo que estamos diciendo. Ahora, el dónde termina la fase alfa y dónde comienza la superficie, no lo decimos, no es que lo podamos saber a priori, sino con el experimento. El experimento nos va a decir el espesor de la superficie y ahí es donde vamos a poder saber dónde empieza la superficie y dónde empieza la fase alfa y dónde empieza la fase beta. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Gracias. Ok. Entonces, el cociente de la cantidad de 1, voy a regresar acá, el cociente de 1 en la superficie sobre 1 en alfa es igual a 1 o aproximadamente igual a 1. No quiero meter más complicaciones, pero no es del todo 1. O sea, va a ser diferente de 1, pero es una aproximación para poder entender el sentido físico. Después. Ahora vamos a analizar la fase beta. Nuevamente, en la fase beta voy a tener aquí la superficie, fase alfa y ahora la fase beta. ¿Sí? En la fase beta la superficie también está formada por fase beta. Entonces, ahí en la superficie se va a mezclar la fase alfa y la fase beta. Ahora estamos analizando de forma, digamos, separada cada uno de estos casos para tratar de demostrar cuánto valen estos cocientes. Siempre van a estar todos juntos. Ahora, de la misma forma voy a tomar elementos diferenciales de área y como la fase beta también es isotrópica, voy a encontrar el mismo número de partículas por unidad de área en cualquier punto de la fase beta. Si tomo en la superficie, también voy a encontrar el mismo número de partículas del componente 3 que forma la fase beta en la superficie. Y recuerden que beta está formada por el anfifilo y el componente 3. 3 es el, este, digamos, el disolvente que forma la fase beta. Entonces, el cociente del componente 3 en la superficie sobre el cociente del componente 3 en beta, si ven, en la superficie tengo 3 moléculas por unidad de área en la fase beta y en la superficie, también tengo 3 moléculas del componente 3 en la superficie por unidad de área. Entonces, el cociente es aproximadamente, vamos a decir que es 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este componente 3 no se absorbe, ¿sí? Es el disolvente. El que se va a absorber es el componente 2. Entonces, aproximadamente este cociente va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese término es igual a 1. Ahora, vamos a hablar ahora del anfifilo. el anfifilo se encuentra tanto en la fase alfa como en la fase beta. Entonces, yo voy a tener en la fase, voy a poner otra vez la fase alfa. Aquí tengo alfa, está formado por 1 y 2, beta está formado por 2 y 3 y superficie está formado por 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, vamos a analizarlos poco a poco. Entonces, tenemos en la fase alfa tomo un elemento diferencial de superficie y voy a tener, digamos, cuatro moléculas del componente 2. Voy a poner otro color. voy a poner el componente 2 que es arras morado. Tengo cuatro moléculas del componente 2 en la fase alfa. Y sin importar dónde tome ese elemento diferencial, voy a tener cuatro partículas por unidad de área en la fase alfa. ¿Sí queda claro eso? Son ejemplos numéricos, nada más. Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Y en la superficie, en el momento en que se forme la superficie, también va a llevar arrastrando, esta fase alfa va a llevar arrastrando moléculas de este anfifilo. Entonces, en un primer instante, digamos, o sea, no es que el tiempo esté explícito, pero vamos a pensar en el instante donde formo la interfase, en el instante cero, estas moléculas fueron arrastradas hacia la superficie y estas moléculas en ese instante, en ese instante tenemos cuatro, cuatro moléculas arrastradas por la fase alfa del anfifilo. ¿Sí me explico? O sea, cuando lo forma la interfase, la fase alfa va a formar la interfase y va a arrastrar el mismo número de moléculas por unidad de área volumétrica que en la fase volumétrica, que en el seno de la fase volumétrica. ¿Sí queda claro eso? Sí. Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora, ¿cuándo? Voy a poner ahora la fase beta, ¿sí? La fase beta. Todo esto está pasando en el instante cero. Entonces, ahora voy a poner la fase beta. Entonces, la fase beta también va a formar a la superficie. ¿Sí? Nuevamente, en la fase beta vamos a tomar elementos diferenciales. ¿Sí? Vamos a tener la la molécula de anfifilo. La voy a distinguir de las moléculas o las partículas de dos que provienen de alfa indicándolas con un triángulo. Entonces, son las mismas moléculas solo que para distinguirlas de las partículas de dos que vienen de alfa, voy a poner las partículas de dos que vienen de beta como triángulo. Cuando forme la interfase con la fase alfa y con la fase beta, esta fase beta va a arrastrar también a esas moléculas del anfifilo que están indicadas con el triángulo. Entonces, las unidades, el número de partículas de dos en beta por unidad de área son tres. Entonces, en la superficie, en ese instante en donde se forma la interfase, también va a arrastrar estas tres moléculas por unidad de área. Ese es en el instante cero. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí. Entonces, en este instante cero, en este momento, en este instante cero, tenemos siete moléculas de dos en la superficie. Cuatro que provienen de la fase alfa, tres que provienen de la fase beta y en total me dan cuatro moléculas del anfifilo en la superficie. ¿Sí? Pero esta molécula, este anfifilo, este anfifilo tiene una característica. Esa característica es que se absorbe. ¿Sí? Se va a absorber de forma espontánea. ¿Sí? Va a haber un proceso de absorción. Entonces, cuando esté la superficie, va a encontrar en la superficie una forma de reducir estos efectos entrópicamente desfavorables. Entonces, en el momento en que se forme la superficie, va a darse una diferencia de potencial químico del componente dos en la superficie y el potencial químico de dos en la fase alfa y en la fase beta. Esa diferencia de potencial químico va a dar origen, va a dar origen a un proceso de absorción. Entonces, se van a absorber moléculas, moléculas de dos en la superficie. Entonces, vamos a tener acá moléculas, otras dos moléculas, digamos, de dos que se absorbieron. ¿Sí? Que se absorbieron porque vieron a la superficie, ¿no? Vieron a la superficie, vieron la oportunidad de reducir esa energía que tienen debido a un efecto entrópicamente desfavorable y van hacia la superficie. Lo mismo para la fase alfa. Ahí van a ver moléculas de fase alfa en la fase alfa de, perdón, moléculas de dos en la fase alfa y se va a establecer nuevamente esta diferencia de potencial químico y va a darse este proceso de transferencia. Entonces, vamos a tener moléculas de dos que se van a absorber en la superficie y conforme pase el tiempo cada vez más moléculas se van a estar absorbiendo hasta que alcance el equilibrio. En el equilibrio los potenciales químicos ya se igualaron las moléculas que tuvieron que absorberse de alfa hacia la superficie y de beta hacia la superficie ya se absorbieron, ¿no? Entonces, ya alcanzamos esa condición de equilibrio ya donde los potenciales químicos se igualaron. Entonces, finalmente en la superficie tenemos cuatro moléculas que contribuyen o que vinieron de la fase alfa, tres moléculas que trajo la fase beta y tenemos dos moléculas más que fueron absorbidas de la fase beta y otras dos moléculas más que fueron absorbidas de la fase alfa. Si queda claro, en total fíjense que tenemos siete, ocho, siete, ocho, once, perdón, 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 pensando en otra cosa, once moléculas, once moléculas de anfifilo en la superficie. ¿Sí queda claro eso? ¿Eso sigue siendo en el instante, bueno, en el tiempo igual cero? No, no, lo que pasó en el instante cero, digamos, en el momento en que se formó la interfase, es esta parte. Conforme pasó el tiempo, conforme pasó el tiempo y alcanzamos la condición de equilibrio, vamos a decir que tiempo tiende a infinito, o sea, ya que alcanzamos el equilibrio, ya se absorbieron otras cuatro moléculas, dos que vinieron de beta y dos que vinieron de alfa. ¿Sí queda claro? Ah, ok, sí, ya queda claro. Ok, muy bien. ¿Y se absorben espontáneamente de la fase alfa y de la fase beta por la existencia de una fase con un potencial químico menor? Ajá, correcto. Macroscópicamente es porque en el momento en que se forma la interfase, hay una región, una región del espacio, bueno, es el sistema, donde el potencial químico es menor, es menor de ese anfifilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la, microscópicamente por esta, esta forma en que se puede compensar los efectos entrópicamente desfavorables, se va a reacomodar en la superficie, entonces se va a dar este proceso, este flujo de la región de mayor potencial químico a la región de menor potencial químico. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. No, ok, muy bien. Ahora, vean que siete moléculas, siete moléculas, estas siete moléculas de acá, fueron las que fueron arrastradas, fueron arrastradas por la fase alfa y por la fase beta. ¿Sí? Fueron moléculas, digamos, que no se absorbieron por esta diferencia de potencial químico. Las moléculas que se absorbieron fueron estas cuatro. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces, las moléculas absorbidas son cuatro. A pesar de que tenemos once moléculas totales, las moléculas que fueron absorbidas son cuatro. Sí, entonces, vamos a ver, vamos a retomar ahora nuestra, nuestro corchete, este corchete. Voy a ver así, ¿lo puedo cortar? Profe, tengo una duda. Entonces, por ejemplo, usted nos dice que se van a absorber en este ejemplo cuatro moléculas, dos de alfa y dos de beta van a pasar a la interfase. ¿En ese momento no cree que, o sea, se afectaría la concentración que hay en cada laminita en alfa, o sea, del componente dos en alfa y del componente dos en beta o técnicamente seguirían siendo cuatro moleculitas en cada laminita? Ah, no robo nada. Sí, a ver, a ver si entiendo, a ver, o sea, yo estoy tomando un elemento de área, ¿no? Entonces, ahí se, cuando se formó, o sea, llegó a la fase alfa, trajo consigo cuatro moléculas del anfifilo. Dices que en el momento en que se absorba va a modificarse ese valor de cuatro porque se van a absorber. Sí, yo, o no se va a modificar ese valor. Sí, sí, esto es un proceso dinámico, o sea, vamos, estamos viendo esto muy estático, ¿no? Y con bastantes, algunas simplificaciones, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando, pero, claro, es dinámico, ¿no? O sea, realmente esa molécula de cuatro no va a quedar fija ahí o esas cuatro moléculas no van a estar siempre en las mismas moléculas de cuatro, sino que va a haber un intercambio, un intercambio de esas moléculas. Sí, entonces, cuando se absorban no están las mismas moléculas de cuatro, pero en promedio vamos a encontrar cuatro que vienen de alfa, tres que vienen de beta y otras cuatro que se absorbieron por este proceso. Sí, estamos hablando de promedios, pero sí, como tiene razón usted, o sea, cuando pase este proceso de absorción, o sea, cuando se dé este proceso de absorción, no van a quedar inamovibles esas moléculas. Todo esto es un proceso dinámico, ya si lo vemos microscópicamente. lo que estamos viendo son, digamos, los promedios. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. No, gracias. Muy bien, entonces, entonces, a ver, este habíamos dicho que es uno, este cociente es uno. Ahora, vean, si decimos que vamos a analizar qué ocurre por unidad de área, vamos a decir que esto es igual a uno, el área es igual a uno. Entonces, vean que esta ecuación que quedó entre corchetes nos queda que es N2 en la superficie menos N2 de alfa menos N2 de beta. Entonces, el corchete se puede simplificar a partir de estas consideraciones que acabamos de hacer a esta expresión. ¿Sí? Ahora, con lo que hemos estado revisando de este modelo, de este dibujo, ¿qué creen o cómo interpretan esta resta? ¿Qué es para ustedes esta resta? Lo voy a poner, voy a tratar de ponerlo de otra forma. Esta resta, ¿quién es? ¿Qué valor tiene? ¿Tiene 4? ¿Vale 4? ¿Vale 7? ¿O vale 11? Sería 4 porque sería el número de moléculas absorbidas. Claro, muy bien. Es el número de esto, por lo tanto, esta resta, vean, esto, este N2 asterisco es el número de moléculas que hay en la superficie. El número de moléculas totales, ¿este 11 cuánto vale? Perdón, ¿este 11 cuánto vale? ¿Este N2 asterisco cuánto vale? 11. 11. 11, muy bien. Entonces, este vale 11. ¿Sí? Son el número de moléculas totales que hay en la superficie. Totales, ¿no? Todas las moléculas. Este N2 N2 alfa N2 alfa son las cuatro moléculas que llevó la fase alfa. ¿Sí? Esas son las cuatro moléculas que llevó la fase alfa. Así que están en la superficie y son las que dibujamos con estas circunferencias rellenas. ¿Sí? Los triángulos ¿Sí? Los triángulos que provienen de la fase beta son las moléculas que trajo la fase beta son, en este caso, son tres. Tres moléculas trajo la fase beta que son los triángulos rellenos. ¿Sí? Entonces, tengo once moléculas totales en la superficie, pero solamente tengo moléculas absorbidas, netamente absorbidas son dos que vienen de la fase alfa más otras dos que se absorbieron de la fase beta. Entonces, esto es cuatro. Cuatro moléculas netamente absorbidas. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta... Y, profesor... Sí, dígame. De manera, o sea, experimental, si nosotros aplicamos esa fórmula, ¿cómo sabemos de que el número de moléculas absorbidas totales van a ser cuatro? ¿Pero cómo sabemos cuántas vinieron de alfa y cuántas vinieron de beta? No, eso ya no lo vamos a saber. Solamente, eso lo sabemos porque nosotros impusimos muchas cosas, pero nosotros vamos a saber cuántas moléculas netamente absorbidas están en la superficie. ¿Sí? Pero no vamos a ser capaces de distinguir cuántas vienen de alfa y cuántas vienen de beta. ¿Sí? Se pueden hacer diseños experimentales muy interesantes, por ejemplo, para poder decir o poder llegar a las conclusiones que quiere llegar usted. Por ejemplo, decir, ah, bueno, beta quiero que sea vacío. Entonces, para mí, para la fase alfa tengo un líquido, tengo la interfase y beta es vacío. Entonces, calculo ahora esta concentración de superficie y esta concentración de moléculas netamente absorbidas y ahora sé como la fase beta es vacío, sé que las únicas moléculas que están en la superficie provienen de alfa. Y así puedo estar jugando, Ahora puedo puedo pasar, ahora trabajo con la fase beta, impongo que alfa sea vacío, experimentalmente y cuantifico cuántas moléculas ahora provienen de beta. Eso me va a dar una idea, más o menos, de cuántas moléculas vienen de alfa y cuántas moléculas vienen de beta. Pero son diferentes arreglos experimentales, pero bajo este sistema no vamos a poder distinguir de dónde vienen, solamente vamos a saber que están ahí cuatro moléculas netamente absorbidas. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Ahora, entonces, a esta cantidad, bueno, a todo este corchete, le vamos a llamar es la concentración superficial en exceso, ¿sí? Pero recuerden, no es el exceso que medía la diferencia en relación a la disolución ideal, ¿sí? Es el exceso que, desde este punto de vista, es lo que está en total menos lo que viene de las, cada una de las fases volumétricas alfa y beta, ¿sí? Entonces, ese es, en ese sentido es ese exceso, o sea, es lo que está, lo que está de más en la superficie y está de más porque fueron absorbidas, ¿sí? Entonces, por eso, en ese sentido se usa esa palabra de exceso, ¿sí? Que, bueno, en la literatura la van a encontrar como concentración superficial en exceso, que lo podemos interpretar como las moléculas netamente absorbidas, ¿sí? Tanto de la fase alfa como de la fase beta y el símbolo que vamos a utilizar o que se utiliza en la literatura es la concentración de 2 en exceso. Entonces, esta, este corchete que estamos analizando le vamos a llamar concentración superficial de 2 en exceso y es la concentración de moléculas de 2 en la superficie totales menos x2 en alfa sobre x1 en alfa por la concentración de moléculas de 1 en la superficie menos x2 en beta sobre x3 en beta por la concentración de 3 en la superficie. Ahora, esta resta, este corchete tiene sentido físico, ¿no? ¿Cuál es el sentido físico? Es el número de moléculas por unidad de área netamente absorbidas, ¿sí? O sea, que fueron, o sea, que están netamente absorbidas por esta diferencia de potencial químico y son las que ya se encuentran en equilibrio cuando ya los potenciales químicos se igualaron. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. ¿Y las unidades de la concentración superficial sería cantidad de sustancia sobre área? Sí, siguen siendo, es la misma, tienen las mismas dimensiones, cantidad de sustancia de 2 sobre área. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Vi que abrió el micrófono. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, ahora, y voy a regresar a la ecuación que teníamos. Ahora, la pregunta es ¿cómo vamos a calcular esa cantidad? Entonces, sabemos que este cambio, el cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico en función de la temperatura de la presión va a ser igual a este corchete y este corchete corresponde a la concentración superficial en exceso. Es decir, que voy a poder escribir que la concentración superficial en exceso, bueno, menos la concentración superficial en exceso va a ser el cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico de 2 en la mezcla en función de la temperatura y la presión. Y vean que hemos llegado a una ecuación que ya es viable experimentalmente. ¿Qué necesito mantener constante? La presión. ¿Qué necesito medir? Necesito medir la tensión superficial y necesito medir la tensión superficial con el cambio del potencial químico. Y esta ecuación, si lo recuerdan, ya la trabajamos para poder pasarla a condiciones mucho más cercanas a un experimento, ¿no? Entonces, mediante la regla de la cadena. Entonces, sabemos que gamma 2 en exceso va a ser igual a, aquí voy a poner un producto, un producto, y después el cambio de la presión superficial en relación al cambio del logaritmo de la actividad del componente 2 a temperatura y presión constante. Esto va a estar multiplicado por el cambio del logaritmo de la actividad en relación al cambio del potencial químico de 2 a temperatura y presión constante y acá va a ser el cambio de la tensión superficial en relación al cambio de la presión superficial a temperatura y presión constante. Entonces, esta, mediante esta regla de la cadena, vamos a pasar de esta derivada parcial que es el cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico a una derivada parcial que contiene el cambio de la presión superficial en relación al cambio del logaritmo de la actividad y esa actividad ya tiene, está mucho más cerca del experimento que es la actividad recuerden es el coeficiente de actividad de 2 por la fracción molar del componente 2. Entonces, vamos a hacer después una simplificación, vamos a considerar que la disolución en la fase volumétrica es ideal considerando que gamma 2 es 1 o si quieren hacer unos estudios más rigurosos hay que considerar alguna función del coeficiente de actividad margules un sufijo margules dos sufijos algún este un balar etcétera diferentes modelos que hay en la literatura con diferentes consideraciones de acuerdo a la naturaleza físico-química de cada sustancia ¿Hasta aquí queda alguna duda? Creo que no. ¿Qué salió? Creo que. ¿Cuál negativo? ¿Este de acá? El de el de gamma 2. Sí, ese estaba acá. Estaba desde el principio. Acá. Este, es este, es este. Ah, ok. Daniel. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, no de qué. ¿Recuerdan cuánto vale este, esta diferencial parcial? Menos uno. Menos uno. Muy bien. Gracias. ¿Cuánto vale esta otra parte, esta otra diferencial parcial? ¿Uno sobre RT? ¿Uno sobre RT? Uno sobre RT. Muy bien. Sí, estas derivadas parciales ya las hicimos. Ustedes pueden consultar sus notas o las notas eh, ah, bueno, ya no está aquí, pero, no, lo, lo, lo tenemos en otras notas, pero, ya los habíamos demostrado. Que esta derivada parcial es menos uno, y que esta derivada parcial es uno sobre RT. Entonces, esto me permite escribir en esta ecuación como la concentración de dos en exceso va a ser igual a uno sobre RT, el cambio de la presión superficial en relación al cambio del logaritmo de la actividad del componente dos a temperatura y presión constante. ¿Sí? Esta ecuación en la literatura se conoce como la ecuación la isoterma, perdón, la isoterma de absorción de Gibbs. Es la isoterma de absorción de Gibbs. ¿Sí? Este, el término isoterma es porque está hecho a temperatura constante. En la literatura le dicen isoterma porque cuando la nombran solamente estudian el caso líquido o vapor para un solo componente. Entonces, dada la temperatura, la presión ya está fija. Entonces, de acuerdo a la regla de las fases de Gibbs. Entonces, por eso, con que fijes la temperatura, la presión ya está constante. Pero en el sistema general que estamos estudiando, debemos fijar temperatura y debemos fijar presión. Entonces, podríamos decir que es isoterma, isobara de absorción de Gibbs, pero en la literatura solamente se le conoce como isoterma de absorción de Gibbs. Es absorción, y la palabra absorción viene porque cuantifica las partículas de dos netamente absorbidas. y es de Gibbs porque Gibbs la demostró por primera vez en su trabajo sobre las fases heterogéneas. En uno de sus trabajos habla sobre las fases heterogéneas y ahí es donde plantea la termodináplica aplicada a la superficie. Y uno de sus resultados es esta ecuación que es la isoterma. Y por eso se le conoce actualmente como la isoterma de absorción de Gibbs. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda alguna duda? Este, cuando pone que es en exceso es porque ya no depende de que sean constantes los otros potenciales químicos? Ajá, bueno, el exceso físicamente significa que al número de moléculas totales que se están absorbiendo en la superficie al número de moléculas totales de dos en la superficie le voy a quitar las moléculas que provienen de la fase alfa o sea, las moléculas de dos que vienen de la fase alfa y las moléculas de dos que vienen de la fase beta entonces como le estoy quitando eso lo que estamos cuantificando es lo que está en la superficie porque fue netamente absorbida entonces otra forma de decirlo es lo que está en la superficie pero que no está ni en la fase alfa ni en la fase beta entonces por eso se le llama exceso ¿sí? Por eso tiene esta E de exceso y el sentido físico es que son las moléculas que fueron netamente absorbidas no las que fueron arrastradas sino las que están ahí porque el estar ahí reduce su energía ¿se queda claro? Sí pero es que cuando hicimos las ecuaciones termodinámicas aparecía que la gama sin el superíndice de exceso depende que sean constantes las otros potenciales químicos ah claro se refiere a esta ecuación esa mera sí 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 aquí la dificultad ya habíamos llegado a esta ecuación parecía que ya habíamos acabado pero la dificultad era este este potencial químico porque esta es una ecuación muy general para cualquier sistema pero la dificultad es esto cómo manejar esto experimentalmente para salir de eso para poder darle la vuelta planteamos este sistema este sistema en donde tenemos la fase alfa la fase beta y con las condiciones que ya discutimos ¿no? entonces vean que ya no es general no es no es completamente general no tiene una una digamos una una simplificación ¿no? la simplificación es todo este modelo entonces al aplicar este modelo fuimos capaces de poder sacar los otros potenciales químicos los pudimos sacar y quedó esa expresión donde ya solamente aparece el cambio del potencial químico del componente 2 y al hacer eso ya solo aparece ese término podemos escribir que es el cambio de la tensión superficial en relación al cambio del potencial químico de 2 a temperatura y presión constante entonces vean que ya no es necesario poner los otros potenciales químicos porque ya no los ya no están presentes donde están ahí están acá en estos cuando hicimos los despejes ven que aquí estaban acá la razón por la cual aparecen y aparece el corchete entonces lo que hicimos fue interpretar ahora el corchete nos salió mucho mejor porque ahora representa las moléculas netamente absorbidas y además y además este ya no debo mantener constante el potencial químico de los otros componentes no estoy midiendo esta ecuación mide la concentración de moléculas de 2 totales totales en la superficie esta ecuación mide perdón mide el número de moléculas por unidad de área de 2 en la superficie netamente absorbidas es la diferencia entre estas dos ecuaciones esta ecuación la podemos llevar a cabo en el experimento la temperatura y presión constante y la otra ecuación no porque como mantenemos el potencial químico constante ¿se me explicó? sí sí gracias ok gracias muy bien ahora voy a regresar a la ecuación una ecuación que habíamos simplificado entonces la simplificamos vean acá acá está perdón esta ecuación la simplificamos manteniendo temperatura y presión constante y trabajamos solamente en esta parte y ya esta parte sabemos que es gamma 2 en exceso por el cambio del potencial químico entonces lo voy a reescribir nuevamente voy a reescribir ahora toda la ecuación voy a reescribir otra vez la ecuación así es el cambio de la tensión superficial es igual a menos la entropía de superficie por unidad de área veces el cambio de temperatura menos el espesor por el cambio de la presión menos que es más menos aquí ya no va a ser una sumatoria sino va a ser gamma 2 en exceso por el cambio del potencial químico de 2 ¿sí? en lugar de tener la sumatoria bajo nuestro sistema de estudio donde tenemos la fase alfa la fase beta la interfase el componente 1 2 y 3 podemos llegar a esta simplificación ¿sí? donde esta cantidad ahora mide la cantidad de moléculas de 2 netamente absorbidas y este es el cambio del potencial químico y el potencial químico puede ser de la fase volumétrica alfa de la fase volumétrica beta o de la superficie porque estamos en condición de equilibrio ¿sí queda claro eso? Sí profesor y una pregunta ¿seguimos en idealidad o ya esto lo podemos aplicar a un sistema real? Idealidad ¿idealidad en qué sentido? porque se refiere a la idealidad que vimos en la sesión anterior la idealidad de una disolución ideal ajá ¿sí? no no estamos en idealidad lo que le va a dar la idealidad es este término de actividad si usted aquí pone que gamma 2 es igual a 1 entonces regresamos a la disolución ideal ¿sí? pero si ya gamma 2 es diferente de 1 estamos en el sistema real ¿sí? y o sea todavía mucho más general porque la actividad ¿se lo recuerdan? o sea en general la forma más general de la actividad es y nuevamente gracias a Lewis es la fugacidad del componente y en la mezcla sobre la fugacidad del componente y en el estado de referencia ¿sí? entonces puede ser la fugacidad de un gas puede ser la fugacidad de un líquido de un sólido vean que no importa la fase el estado de agregación de la fase podemos escribirlo para cualquier fase ¿sí? entonces no solamente va a ser para fases líquidas sino también puede ser para fase sólida fase vapor fase gas o fase líquido ¿sí? sí profesor ok muy bien esta última ecuación se le llama es la ecuación de absorción de Gibbs la ecuación de absorción de Gibbs ¿sí? y es este esta ecuación nos va a permitir cuantificar el potencial químico del componente 2 en la superficie vean que este potencial químico puede ser el de la superficie pero también puede ser de la fase volumétrica y el de la fase alfa y la fase volumétrica beta y esta ecuación nos va a permitir cuantificar el número de partículas el número de partículas de 2 en la superficie que fueron netamente absorbidas entonces esas son las dos herramientas que hasta ahora son no no completamente generales no son absolutamente generales ¿por qué no son absolutamente generales? porque todas están basadas en este modelo que vimos acá entonces los que vamos a estudiar caen en este modelo pero si necesitamos extenderlo necesitamos modificar un poco este modelo para otros otros casos pero vean que es general en el sentido en que no estamos diciendo que la fase alfa tenga que ser un líquido fase beta tenga que ser un líquido pueden ser líquidos o pueden ser sólidos o pueden ser gases ¿sí? en ese sentido es general también es general en el sentido en que puede representar una disolución ideal una disolución real una fase gas real una fase gas ideal un sólido ideal o una disolución sólida ideal o una disolución sólida real ¿sí? en ese sentido son generales ¿sí? ¿sí queda claro? Sí, profe Muy bien Entonces, lo que vamos a hacer Estas van a ser nuestras herramientas Para analizar diferentes casos Y poder obtener otras propiedades Que nos van a permitir caracterizar A los anfifilos en la superficie Vamos a partir siempre De estas dos ecuaciones La isoterma de absorción de Gibbs Y de la ecuación de absorción de Gibbs Generalmente, como en los experimentos Están hechos a temperatura y presión constante Vamos a omitir el término de entropía Y el término de espesor Entonces, nos vamos a quedar solamente con el término De la concentración de 2 en exceso Por el cambio de potencial químico Pero bueno, escribo para que quede general Muy bien Ahora vamos a analizar casos Vamos a ir a algunos casos Que vamos a analizar Entonces, vamos a pasar a esos Algunos casos Uno de los primeros casos Que ya estudiamos un poco Es el caso de una disolución ideal Entonces, cuando la disolución ideal Ocurre Quiere decir que gamma I Es igual a 1 Y por lo tanto La actividad Es igual a la concentración Además Vimos a partir De la regla de Lewis De la disolución ideal Que la tensión superficial Va a ser La tensión superficial Del componente 1 Por la fracción molar Más La tensión superficial Del componente 2 Por la fracción molar Entonces, esa va a ser El caso ideal ¿Sí? El caso de una superficie ideal De una disolución ideal Que da como resultado Una superficie ideal Esto da El comportamiento De una línea recta En función de X1 Que va a ser Vamos a ir de extremo a extremo Donde esta Tensión superficial Va a ser del componente 2 Y esta va a ser La tensión superficial Del componente 1 Es una línea recta Que va de extremo a extremo ¿Sí? Entonces, acá es 0 Y acá es 1 ¿Sí? Vean que esta ecuación De la ecuación De esta línea recta La puedo reacomodar Ya lo hicimos un poco Entonces, vamos a Volver a hacerlo Para expresar ahora Otra cantidad Bien, la tensión superficial Va a ser la tensión superficial De 1 Por 1 Menos la fracción molar De 2 Más No, perdón Voy a cambiar Voy a cambiar Perdón Voy a cambiar un poco Esta gráfica Para que No, mejor Perdón No, lo voy a dejar así Va a ser X1 Más la tensión superficial De 2 1 menos X1 ¿Sí? Y va a ser La tensión superficial De 1 Más la tensión superficial De 2 Menos la tensión superficial De 2 Por X1 Perdón Por X1 Voy a factorizar X1 Me queda que es la tensión superficial Tensión superficial De 2 Más De 2 Y todo esto Y todo esto Por X1 Este término Vean que La tensión superficial Eh Perdón Vean que Vean que la tensión superficial De 2 2 Es la mayor ¿Sí? Y la tensión superficial De 2 Es mayor Que la tensión superficial De 1 ¿Sí? Entonces Voy a reacomodar Esta ecuación Voy a multiplicar De ambos lados Por menos Me queda que es La tensión superficial De 2 Menos la tensión superficial ¿Sí? Multiplico de ambos lados Me va a quedar acá Tensión superficial De 2 Menos tensión superficial De 1 Por X1 ¿Sí? Vean que Esta Esta diferencia De tensiones superficiales ¿A qué es igual? Bueno Esta es La presión superficial ¿Sí? Recuerden que La presión superficial Es La tensión superficial Del componente Con mayor tensión superficial Que va a ser El disolvente Menos La tensión superficial De la disolución ¿Sí? Entonces A este Le vamos a llamar Bueno Es la tensión La presión superficial Que está en analogía Con la presión volumétrica Y a esta diferencia Que es La diferencia De la tensión superficial Del disolvente Menos Del anfifilo O del Del soluto Le vamos a llamar Pi Sub cero Este es Pi sub cero ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, probé ¿Sí? Ok Muy bien Entonces Eso nos permite Escribir Esta misma ecuación Esta ecuación Que habíamos obtenido Nos permite Escribirla De la siguiente forma Presión superficial Es igual a Presión superficial Sub cero Por X1 ¿Sí? ¿Hasta ahí ¿Queda alguna duda? No Ok Muy bien ¿Dónde? La voy a graficar ¿Por qué hicimos La diferencia De pi sub cero Profesor? Ah bueno La definimos Vea que Esta diferencia Esta es la tensión Superficial Perdón Esta diferencia De tensiones Superficiales Da la presión Superficial Ahora Como es Esta es La tensión Superficial Del disolvente Menos la tensión Superficial Del anfifilo ¿Sí? Entonces Y este valor Va a alcanzar El máximo valor Entonces por eso Le vamos a poner Pi sub cero Es una definición Es cero ¿Sí? O sea Porque una diferencia De tensiones Superficiales Da presión superficial Y en este caso Particular Va a tener El valor máximo Y le vamos a poner Pi sub cero ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea Solamente es una Definición Sí profesor Ok Entonces Ahora voy a hacer La gráfica Voy a graficar Frente a X1 Por la presión Superficial ¿Sí? Entonces vean que Cuando X1 Vale cero Cuando X1 Vale cero La presión Superficial Vale cero ¿Sí? Porque Todavía no Estoy adicionando A mi anfifilo Y por lo tanto La energía Del anfifilo En la superficie Es cero Que es lo que Habíamos analizado En esta presión Superficial Que la podemos Interpretar Como la energía Del anfifilo En la superficie Entonces cuando no Tenemos anfifilo Entonces la energía Del anfifilo En la superficie Va a ser cero ¿Sí? Conforme adicionamos Amfifilo ¿Sí? Vean que la tensión La presión Superficial Va a aumentar Pero va a aumentar De forma lineal ¿Sí? Donde La pendiente Va a ser pi Sub cero ¿Sí? La pendiente Es pi sub cero Pero vean que También el valor Máximo Cuando X Va a ser igual a 1 El valor máximo También va a ser Pi Sub cero Ese término Va a ser pi sub cero Que es el valor máximo De la energía Del anfifilo En la superficie ¿Sí queda Charo? Muy bien Entonces la pregunta es ¿Cuánto vale La concentración Del anfifilo En la superficie? Entonces para eso Vamos a utilizar La isoterma De absorción de Gibbs Entonces aquí es donde Bueno espero no Quedar confusión Porque hice un cambio De nomenclatura Pero ya no Después ya no lo pude Regresar Vean que puse aquí El índice 1 Para el anfifilo Pero En la ecuación Que demostramos El anfifilo Lo puse con 2 El índice 2 Entonces por eso Me estaba generando Problemas Pero bueno Entonces Si están de acuerdo Que el anfifilo Es 1 En este caso En este dibujo En este En este análisis O sea no importa el índice ¿No? Solamente aquí Seleccioné 1 Bueno Aquí queda como Entonces voy a calcular La concentración En exceso Del anfifilo Va a ser 1 sobre RT El cambio De la presión Superficial En relación Al cambio Del logaritmo De la actividad De 1 Del anfifilo A temperatura Y presión constante Ahora Como estamos diciendo Que es una disolución Ideal Vamos a suponer Que el coeficiente De actividad Del anfifilo Es 1 Y por lo tanto La actividad De 1 Va a ser Igual A la fracción Molar Por lo tanto La concentración De 2 La concentración De 1 En exceso Va a ser 1 Sobre RT El cambio De la presión En relación Al cambio Del logaritmo De la composición A temperatura Y a presión Constante Voy a hacer Una anotación Porque seguramente Si revisan Sus notas Van a decir ¿Pero por qué Ahora escribe 1? Entonces voy a decir Acá que 1 Es el anfifilo El anfifilo Y 2 Es el disolvente Entonces 1 Amfifilo Y 2 Disolvente Entonces Solamente Se hace cambio De nomenclatura Muy bien Ahora Por la regla Del cálculo Vean que El cambio De Del logaritmo De x Es igual A el cambio De x Sobre x Entonces Es una regla De cálculo Que me va a permitir Cambiar Este Este término Este término Para pasarlo De El cambio Del logaritmo De x Al cambio De x Entonces Vean que Voy a poder Trabajar Con esa ecuación De la siguiente forma Va a ser Gamma 1 En exceso Va a ser Igual a 1 Sobre RT Si Aquí va a ser El cambio De la presión En relación Al cambio De x De x Por x De x1 A temperatura Y presión Constante Reacomodo Un poco Esta ecuación Y me queda Que la concentración Del anfifilo En exceso Va a ser x1 Por Sobre RT Por el cambio De la presión Superficial En relación Al cambio De la composición A temperatura Y presión Constante Si queda Claro Si profe Muy bien Bien Que todo Este experimento Este experimento Fue hecho A temperatura Y presión Constante Entonces El cambio De la presión En relación Al cambio De la composición De 1 A temperatura Y presión Constante ¿A qué es igual Este cambio? Esta derivada Parcial Pi sub 0 Es la pendiente Vean que esto Es simplemente El cambio De la presión Superficial En relación Al cambio De x1 Que es la pendiente De esta curva Es la pendiente Si es la pendiente Y es constante Porque es una línea Recta ¿Sí? ¿Sí queda Que hago eso? Sí profe Ok Muy bien Y vean que Ahora puedo Reescribir Esta ecuación De la siguiente forma Esto es igual a X1 Sobre RT Y la pendiente Es pi Sub 0 Y esto lo voy a escribir Como X1 Por pi Sub 0 Sobre RT Entonces Vean que Este término X1 Por pi Sub 0 X1 Por pi Sub 0 Corresponde A la presión Superficial Vean X1 Por pi Sub 0 Corresponde Justamente A la presión Superficial Por lo tanto Pi Es igual a X1 Por la presión Superficial Por lo tanto Gamma 1 En exceso Va a ser igual a La presión Superficial Sobre RT Ahora Vamos a llegar A otra conclusión Vamos a ver Fíjense que Recuerden que Gamma 1 En exceso Es el número De matrículas De 1 En la superficie Pero bueno Netamente absorbidas Las que fueron Netamente absorbidas Por unidad de área Ahora ¿A qué es igual El inverso De moléculas De 1 En exceso? Va a ser igual Al área En relación A la cantidad De moléculas De 1 En la superficie Que fueron Netamente absorbidas Del amplifilo ¿Sí queda claro eso? Sí Sí ¿Qué sentido físico Tiene eso? Esa es una Vean Esa es una Concentración Superficial Número de moléculas Por unidad de área ¿Sí? Esto es una Un área Sí es como Si ustedes toman Por ejemplo La Toman Por ejemplo La densidad ¿Sí? La densidad Que tiene Dimensiones De Masa Sobre Volumen ¿No? Sobre metro cúbico Kilogramo Tiene unidades De kilogramos Sobre metro cúbico Si toman El inverso De la densidad Pues va a tener Unidades de Metro cúbico Sobre kilogramos Entonces El inverso De la densidad Es un volumen ¿Sí? La densidad Es la cantidad De materia Por unidad De volumen Y el volumen Intensivo Es el volumen Por cantidad De sustancia Lo mismo acá Pero este término Va a ser Área Sobre cantidad De sustancia Y es un área Un área Específica El área Que ocupa La molécula Del anfifilo En la superficie ¿Sí queda claro eso? Sí Ok Muy bien Entonces Vean que Voy a recomodar Esta ecuación Gamma 1 En exceso Va a ser igual A La presión superficial Sobre RT Sobre RT Y la voy a reacomodar De la siguiente forma Voy a tomar Este término Del otro lado Voy a pasarlo Multiplicando Y este término Lo vamos a pasar Dividiendo Y nos queda Que es RT Va a ser igual A la presión superficial 1 sobre gamma 1 En exceso Y esto es Presión superficial Por el área ¿Sí? Y vean que Esta ecuación Presión superficial Por área Es igual A RT ¿Eso a qué les recuerda? A la ecuación De los gases ideales Claro Muy bien Gracias Es la ecuación Del gas ideal Vean Pero Bidimensional En dos dimensiones La ecuación Del gas ideal Tridimensional Es presión Por volumen Es igual A RT ¿Sí? Pero esa es La ecuación De estado Sub Subperficial Del gas ideal Y esta es La ecuación De estado Ideal Del gas ideal ¿Sí? Entonces Pero en tres dimensiones Y este es En dos dimensiones ¿Qué significa Físicamente? Significa Que en una disolución Ideal Las moléculas Van a ocupar Un área Muy grande De tal forma Que se van a poder Mover libremente En la superficie Como si Fuera Una fase Gaseosa Es decir ¿Qué significa eso? Que va a tener Los grados De libertad Similares A una fase A la fase Del gas ideal Pero en tres dimensiones Pero aquí En dos dimensiones ¿Sí queda claro eso? O sea Es decir Fíjense Yo tengo aquí La molécula En la superficie ¿No? Entonces Esa es Una molécula Que está Restringida En la superficie En un gas ideal Va a poder Moverse Es decir Va a poder Inclinarse Va a poder Ponerse En esta posición Va a poder Ponerse En esta posición O va a poner Poderse En muchas O en diferentes Posiciones Entonces Esta libertad De movimiento De la molécula En la superficie Es lo que está Representando Esta ecuación Del gas ideal Bidimensional ¿Sí queda claro? Sí Ok Bueno Si no queda Bueno Lo vamos a dejar Hasta acá Por el día de hoy Si no hay dudas O preguntas Bueno Nos veríamos En la siguiente sesión Que ya es Bueno Ya es pasando Las vacaciones ¿Tienen preguntas O dudas? No profe No ninguna profe Ok Muy bien Profesor Dígame Sí dígame La señal Y Nada más entendí ¿Qué es eso? La ecuación Del lebo superficial Ah Es Bueno La ecuación Del gas Ideal Bidimensional Es La ecuación Del gas En tres dimensiones Nos dice Que las moléculas Tienen libertad ¿No? De moverse Tienen bastantes Grados de libertad Pueden rotar Trasladarse Vibrar Etcétera En el caso De la superficie ¿Sí? En las superficies De las moléculas Van a poder Configurarse De muchas Formas Diferentes Entonces Lo que está diciendo Es que en la superficie Estas moléculas Absorbidas Van a tener Un comportamiento Similar Similar Pero en dos dimensiones Al gas ideal ¿Sí queda claro? Muy bien ¿Sí? Bueno Si no hay Bueno Lo dejaríamos hasta acá En esta ocasión Vamos a avanzar Aún con este caso Este primer caso Donde Es el comportamiento Lineal ¿Sí? Vamos a Obtener otras propiedades Vamos a partir De este caso Para poder Compararlo Con otros casos Cada vez más complejos Y vamos a obtener Estas caracterizaciones De los diferentes Pilos En la superficie ¿Sí? Muy bien Si no quedan dudas Entonces Nos vemos En la siguiente sesión Muchas gracias A todos Gracias 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 Feliz 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 Gracias Gracias Feliz Feliz Feliz